¡Suscríbete! Nosotros terminamos el canal. Una vez te cortas el aray del clay. Una vez te cortas el aray del clay. Esto es una especie de aray de una plaza. Aquí hay un ponch mary o un aden. Eiffel en un lizo y que no. Pero tenemos el clay que son los que le necesitaste. Tenemos que usar quinz plazo para evitar el aray de la playa de la playa. Nosotros necesitamos. Tenemos que usar el clave de la playa en la playa. No se usan y noаковos que los que los que nos colpamos. Aquí tenemos que usar el la playa en la playa. Es como para el bookmark, que la gente no puede usar los papeles por como para la pinta. Entonces, lo que vamos a hacer es que la gente se apaga con la pinta, como la gente se apaga con la pinta. Pero no se apaga con el papel. Pero antes de manejar, la gente se apaga con la pinta. La gente se apaga con el papel. Esto es muy fácil de hacer esto. Por lo tanto, me gusta mucho. 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 ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un cupcake. Para que quale. 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 Entonces, lo que hacemos es lo que estamos insertando. Para que quale. Entonces, no? Como la voy a usar la crema. Aqui te haremos el color negro. Y es de brindade. Que se quale. Ahora, esto está completando. El color negro y el color negro. Así que es una manera de buenaarenza. Y la forma de quale. Te puntara. Ahora, vamos a hacer un poco de papel en la cara. Así que vamos a dar la parte del papel. A base de la palla, vamos a ponerlo en blu color y con la parte del papel. Vamos a ponerlo en la parte de la palla. Y vamos a ponerlo en blu color. Así que vamos a ponerlo en blu color y con la parte de la palla. Si, lo haremos, aquí está la oportunidad delito de la batalla, por favor, y lo haremos con la letra. Seguimos, aquí tenemos que probarla. Lo que vamos a hacer es muy fácil porque no nos vamos a poner con los vamos a poner las letra. Mamita vamos a hacer un poco de Short Video, un poco dejo y nos vamos a hacer una gran planta. Así que va a ser mezclado con un blanco y a un poco de color. Rápido a lo que tenemos que ver con el blanco y 나�rar. Así que vamos a poner una gran colación. Para que nos traves una diversa color, ya que es stayed a ser a base de las blancas. En esto hay muy buena color, así que yo le voy a poner una blanca en roja. Así que voy a poner todo colado. lo maestro y ya esta esforza y ya ya esta las que estamos usando ya que ya lo hacen por qué no lo hacen y ya esta porque no están listos que no tienes que retirar ya esta esforza y ahora esta la fotografía de las Throw. Pues cómo le hacemos assembling a las D foundationales esta medida que quitamos establele la estás ayuda un tallocha y formalizador pasamos activamente ahora tenemos que tenerlas y especiales correctamente en clase como me revisamente el вход de PIN 他 reactivador hi ha siendo la Florida y la imaginación donde estamos preparando la casa en la parte superior Aquí estamos registrando aquí. También estamos haciendo su pin y insertar aquí. Así que aquí está la tienda para las fotos. Por eso, yo primero a la que vamos a hacer macrons. De hecho, sozinho, se me quiza. Ya que si esperas, antes de hablar de la blu, antes de hacer algo, la que me quiera añadir la exposición y leger tello. Así que en esto, es fácil de hacer que el profile. Pero ahora, esta la gema está muy difícil de hacerlas. Pero, si se me quiera esté muy sincera, El color de la piel es como un color de la piel Por eso, si se tratan de los ojos, estos sonidos sonidos, los ojos, los ojos, los ojos y los ojos Como un color de la piel es como un color de la piel Así que, si se tratan de ver un color de la piel, los ojos, los ojos y los ojos Ahora, vamos a ver el siguiente video, si nos vamos a dar un poco de favorito Si, tienes que hacer esto poco de lado, si, me hizo un video, que yo te lesają a ver si, hay un papel en un publico. Para que lo hagas, hay un papel en ese lado. En que después el hice use, dígan un papel en un papel con un papel en un papel en la Batista. Ese lo hagas para que lo hagas una con un papel en la tabla. No me lo decir nada, para entrar en un color ditor, así que voy a France weirdo. Alamos de una blanda muy cópia para dolorar y calda. Es como tocrow es color azul y tu dejesader en la sleek y tuлиш esa blanda sin tray. Si se ha listo un poco de color, esta es la forma de mezcla de color. Entonces, si se metemos un color de color, esta es la forma de mezcla de color. Entonces, si lo usamos un poco de color, así que si usamos un color de color, Este es el color. Como se quiera, ya que se usara la luz como la que se usara. Una vez que se usara la luz. Se quiera ver un color. Ahora, este es un espacio para la parte de la cara. Se usan un color tan brillante. Porque la color tan brillante es tan brillante. Llegués quiera estar muy brillante y tan brillante. Si es un aire que le ha perdido, Ahora vamos a poner un blanco con este louco T si es una serie de líneas que ya no están pintando La cremosa es un layer y el color en la parte del color de la crema. Así que el color de la crema es una forma de fresca. Así que la cremosa es una forma de fresca. Luego, a la cremosa es un poco más fácil y tan fácil. Pero como vean, se vean las en las partes. Así que la cremosa, no es una forma de fresca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!